Según los ingleses, el lunes 15 de enero ha sido considerado como el día más triste del año. Vamos a revisar esto, el Clima es Noticia. Esta noche, Alma Valdivia. Efectivamente, Hugo, porque el clima es noticia, hoy tenemos que platicar acerca del día más triste del año 2024. Y es efectivamente hoy 15 de enero. El tercer lunes del primer mes del año se caracteriza por ser el día más triste del año, esto de acuerdo con una fórmula matemática. Y de acuerdo con los científicos, se debe a varios factores. El principal factor es el factor climático. En segundo lugar, las deudas y el dinero que hemos percibido. Y por último, los propósitos que a veces no hemos cumplido en lo que llevamos del año. No hay que desanimarnos, pero sí saber en qué tiene que ver el clima con este día más triste del año, este tercer lunes del mes de enero. Así que vamos a ver cómo afecta el clima a nuestro estado de ánimo. De acuerdo con los científicos, la lluvia y el clima frío pueden hacer que las personas se sientan deprimidas, estresadas, cansadas y ansiosas. A esto se le llama tristeza invernal. Los días soleados, por el contrario, y calurosos generan alegría. No obstante, también pueden provocar irritabilidad. Y hay una explicación de acuerdo a las hormonas. Y es que en invierno, la falta de luz hace que nuestro cuerpo produzca más cantidad de melatonina, que es determinante para producir el sueño. Por ello, pues en invierno nos sentimos cansados, apáticos y somnolientos. Y disminuye la serotonina, que es la hormona de la felicidad, junto con la dopamina. Ahora bien, ¿cuáles serían las recomendaciones? Evidentemente, pensamientos positivos, alimentos ricos en vitamina D, hacer ejercicio para producir dopamina, serotonina y endorfinas. Y por último, establecer rutinas, mantener un horario del sueño lo más fijo posible. Y procurar despertarse temprano para tener luz solar y acostarse temprano. Porque el clima es noticia. Continuamos contigo. Muy buenas noches.